Hoy estamos aquí con Óscar, vamos a hacer una ruta que salimos desde Sacedón y vamos a llegar hasta el castillo Danguis, con unos paisajes espectaculares. Así que, espero que os guste. Nos vamos. Hasta luego, Lucas. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Pues nada, después de dos horas remando, un sándwich y un poquito de almendras, hemos llegado al castillo. No sé si lo veréis ahí arriba. Ahora vamos a comer, ¿no, Óscar? Hombre, no, ya veis. Comer y de vuelta. Venga, hasta luego. Hasta luego. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amén.